Siempre digo que el diablo está en los detalles y eso lo estamos viendo ahora con estas pérdidas en los arbitrajes que tenemos, por ejemplo, en este caso de la OSI. El problema de la OSI es que cuando se efectuó este tema no se usaron la, diría yo, la moderación analizando los detalles y se hicieron las cosas en una cosa absurda como estar negociando con Al Cárdenas en Miami y por otro lado quitando esos campos petroleros. Esto es más que nada volver a repetir que el diablo está en los detalles. Y por otro lado hay que hacer un poco de cuentas porque el haber hecho esto a la patada al país le ha perjudicado ya que en vez de estar recibiendo 110 mil barriles diarios de petróleo en esos campos ya estamos por 80. Hagamos números y veamos qué fue mejor. Haber sentado y negociado seriamente o haber podido a toda prisa y sin ninguna opción haber tomado esos campos en una forma tal que ya no fue el cumplir con un contrato o el poner una penalidad sino el arranchar algo en una forma incorrecta. Ojo, todas estas cosas piensen que son importantes para un futuro de los jóvenes a largo plazo.